En la vida, siempre habrán muchos cuantos, pero no, uno igual como éste. Prepare su dedo, su fuego y su mano para vivir una máquina historiada. El enemigo de la ropa. Sé que muchos de ustedes querrán pelear, incluso algunos pensarán que pelear es sensato, pero es una locura. Entreguénme a Harry Potter. ¡No! ¡Si nadie se ha lastimado! ¡Quien no me hará el sol! ¡Mi carrera con fuerza! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó eso! ¡Ya pasó eso! ¡Expecto, patrón! Si llegamos el año del probable, puedes cambiar nuestros sentidos. Hechicero y mentor. Directamente desde Tienas Oscuras, el gran DJ VNC. Oh! Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Valeguía! ¡Valeguía! ¡Gracias! ¡Gosa que brinda eres! ¡Gosa que brinda eres! ¡Gosa que brinda eres! ¡Gracias! 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 La gente está muy loca ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Apaga la luz! 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 Si un mes te presenta.